Yo a ti te amaba No entiendo ahora cuál fue mi error Todo te iludí, pero aún así Tú me hiciste sufrir Mi tiempo lo perdí Yo lloraba, por ti todo daba Yo ya no creo en el amor Por eso me partiste el corazón Yo lloraba, por ti todo daba Aunque ya entiendo que te perdí Ojalá tú sufras como sufrí Oh no, 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 no Oh no, 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 no Oh no, 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 no Es que no entiendo Por qué jugaste con mi corazón Si solo yo te daba amor Ay, qué dolor Y me pagases con traición Tú pagarás Lo que me hiciste tú no pagarás Te juro te arrepentirás Y llorarás Pero ya tarde será Yo lloraba, por ti todo daba Yo ya no creo en el amor Por eso me partiste el corazón Yo lloraba, por ti todo daba Aunque ya entiendo que te perdí Ojalá tú sufras como sufrí Oh no, 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 no Oh no, 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 no Oh no, 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 no Oh no, 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 no No vuelvo contigo, ya no quiero ver Me voy de tu vida, te deseo suerte Intenté de todo yo por detener Pero para ti yo no fui suficiente No vuelvo contigo, ya no quiero ver Me voy de tu vida, te deseo suerte Intenté de todo yo por detener Pero para ti yo no fui suficiente Ya, ya, no quiero verte, te deseo suerte No entiendo si todo te doy de mí ¿Por qué me pagaste así? Ya, ya, no quiero verte, te deseo suerte Gracias a Dios te superé De ti no quiero saber No cantar ya de verdad María, esa vez haciéndolo desde la fábrica de los éxitos Dímelo yo, Juan Pacífico